Hola, soy Sofía. Si. Un gol. ¿Quién? y así como para probar cómo se usan los vídeos ya se empezó a que estaba hablando y después sí, le pongo un cincuí, tal vez saco de extrañeza no sé de cantina ¿Está contando la suerte? Ya sigamos ¿Vas a hacer un poquito más? ¿Quieres empezar? ¿Vas a hacer un poquito más? ¿Uñas? ¿Tú? No Si peleamos, peleamos No, tuve mejor una frase para la persona Así no sabíamos arrancarlo Ya vamos a ver ¿Tú te vas? Espera ¿Ya vas a quedar? Ya Ya no pinta la cosa Igual no sabes Mira Mira ¿Ceran eso un poco? Oh, ¿verdad? ¿Quieres ya montar una arma? ¿Para que no pasa? No 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 Esperamos Mira que estamos en clase Ah, si Es el que creo que es el mundo Está un nivel del Número Porque justamente me invita No 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 ¡Gracias! 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 Seguí con esto, ¿no? Cuenta mano Yo llego cuando pase este auto Cortados Ido A las 14 p.m. A las 14 p.m. Si está el topeto rico. Ya lo voy a hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!